¿Será cierto que somos una de las mejores democracias del planeta en la actualidad por haber afirmado al extremo las opciones múltiples del voto del ciudadano, rompiendo a lo mejor las ideologías y haber inventado el voto fraccionado, muy distinto al cruzado o panachés de las teorías electorales y tener una de las papeletas más grandes del mundo? Por ello, reitero mis afirmaciones, la democracia no es un juego de mes que se realiza desde un escritorio, ya sea porque lo ejecute un juez, un científico o un político, simple y sencillamente porque se afectan vidas humanas, la construcción de una sociedad democrática, un verdadero Estado constitucional y democrático de derecho. En el desarrollo del evento, Olivo lanzó duras críticas a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, asegurando que han retrocedido al proceso electoral con una florida producción de sentencias, sobre todo desde que llegó al Tribunal Supremo Electoral. Además, recordó a los distintos partidos políticos y candidatos independientes que la campaña política para las elecciones de diputados iniciará el 3 de enero del 2018 y para consejos municipales el 3 de febrero. Ahora asistimos en pleno a realizar la convocatoria a elecciones de diputadas y diputadas a la Asamblea Legislativa e integrantes de consejos municipales. Se trata de la novena elección legislativa y municipal luego de la firma de los acuerdos de paz. Se trata de una elección en donde participará nueve partidos políticos y un número de 32 candidatos no partidarios. El padrón electoral registra 5.197.767 ciudadanos habilitados para emitir el sufragio. El Tribunal Supremo Electoral contabiliza además 10 peritos políticos debidamente legales para inscribir candidaturas que se harán efectivas a partir del 5 de octubre. Hasta el día de ayer, se han inscrito 15 ciudadanos para competir como candidatos a diputados no partidarios. San Salvador, 24 diputados propietarios y 24 suplentes. Santa Ana, 7 propietarios, 7 suplentes. San Miguel, 6 propietarios, 6 suplentes. La Libertad, 10 propietarios, 10 suplentes. La Unión, 3 propietarios y sus respectivos suplentes. La Paz, 4 propietarios y sus respectivos suplentes. Chalatenango, 3 propietarios y sus respectivos suplentes. Cuscatlán, 3 propietarios y sus respectivos suplentes. Aguachapán, 4 propietarios y sus respectivos suplentes. Monazán, 3 propietarios y sus respectivos suplentes. San Vicente, 3 propietarios y sus respectivos suplentes. Y Cabañas, 3 propietarios y sus respectivos suplentes, haciendo un total de 84 diputados propietarios y 84 diputados suplentes. Las juntas electorales departamentales se activarán tras el acto de convocatoria según lo establece el calendario electoral, aseguran. Para finalizar hizo el llamado a los salvadoreños a ejercer el sufragio libre y de manera consiguiente en las próximas elecciones del 4 de marzo del 2018, donde serán electos 262 alcaldes y 84 diputados. Con imágenes de Francisco Granados, informo para ITV Noticias, Claudia Martínez.